Cuando nosotros no estamos fortalecidos en Dios entonces viene el problema, el diagnóstico de la enfermedad la situación en el hogar, el problema con el hijo, el problema con la hija el problema con el cónyuge, el problema laboral, que se yo y viene eso inmediatamente y toma nuestra que? Nuestra mente, nuestra mente, escúchelo bien y cuando viene a nuestra mente y la toma porque estamos débiles espiritualmente entonces quedamos a merced de lo que el enemigo quiere hacer y es allí donde el enemigo comienza a decirle, mátese, acrábese, robe, engañe haga, deshaga para resolver esa situación ¿Cuánto lo están entendiendo? ¿Me está entendiendo? Y ahí queda peor, ahí queda peor la persona inclusive, que no está fortalecido, lo puede llevar a un estado hasta de dejarlo paralizado quieto, lo destruye, queda a merced de quien? del enemigo, a su nombre, voy a darle un ejemplo muy sencillo que yo sé que pasa en muchos casos el caso de la cucaracha cuando se le aparece a la dama de la casa algunas se rieron porque saben que pasó y que pasa que pasa cuando ve una cucaracha que le pasó ni siquiera dice cucaracha está paralizada apenas atina a subirse por allá a la cama subirse a una mesa, subirse al asiento subirse al sofá o hasta el mesón de la cocina así es preciso y ahí mismo llama al marido ¡mátala, mátala! usted es el hombre de la casa ¡mátala, mátala! ahí sí es el hombre de la casa ¡mátala! si lo reconoce pero ¿por qué entro en ello? porque en ese momento así sea muy pequeño ese pánico le tomó la mente escúchelo bien y no atinó a hacer nada ya se sintió vencida completamente por un bicho que mide 4 centímetros y que ni siquiera la ha tocado que ni siquiera la ha tocado escúchelo bien y que ni siquiera la cucaracha quiso atacarla porque la cucaracha se puede ir comiéndose a ver persiguiendo que un grano de azúcar o un grano de arroz por ahí que ha caído en el suelo y ella está la cucaracha está más metida en lo suyo que ni siquiera ni siquiera se ha percibido de que usted está por ahí escúchelo bien escúchelo bien estoy diciendo algo raro pasa o no pasa ha visto que eso pase en usted no tranquila pero ha visto que eso pase eso pasa y ese es el ejemplo más claro como la mente queda expuesta a que expuesta al miedo al temor a todo y pueden pasar cosas peores imagínese que usted vaya con una paida ardiente de aceite caliente no es un peligro pueden pasar cosas y han pasado cosas peores a su nombre así es ahora bien mi amado hermano como eso es lo que pasa cuando estamos débiles espiritualmente viene la adversidad viene la inclemencia y nos amenaza literalmente y nos pone en situaciones muy difíciles porque estamos débiles espiritualmente y allí tomamos decisiones incorrectas y vienen peores situaciones para nosotros eso es lo que Dios no quiere eso es lo que Dios no quiere Dios quiere que usted pueda estar fortalecido en el poder del Espíritu Santo para enfrentar cualquier situación que venga cualquier inclemencia y usted sea fuerte y resistente ante esas inclemencias externas y usted pueda ser un victorioso una victoriosa aquí en la tierra y disfrutar de lo que Dios le vino a dar Dios le vino a dar vida y vida abundante a su nombre a su nombre ahora voy a explicarle esto el por qué estamos el estar fortalecido en el Espíritu el por qué por qué si estoy fortalecido en el Espíritu voy a ser resistente ante las inclemencias que me presente el diablo el mundo o la carne voy a mostrarle escúchalo bien lo primero es que nosotros somos seres tricotómicos nosotros somos Espíritu alma y cuerpo el alma es tipología de qué del corazón de las emociones el Espíritu opera en la mente el alma opera en el corazón y el cuerpo es la caparazón que le obedece a la mente o a las emociones escúchalo bien por qué cree que la gente cuando dice uy cometí esto grave adulteré forniqué es que no pensé lo que estaba haciendo si no pensó lo que estaba haciendo era porque estaba ¿qué? dominado ¿por qué? por el corazón por las emociones por las pasiones escúchalo bien ahora bien cuando viene el Espíritu de Dios a una persona el Espíritu de Dios por la palabra entra con poder a tu vida te lleva a la palabra y te organiza tu Espíritu tu alma y tu cuerpo te lo organiza te lo sincroniza a su nombre de tal forma mi amado hermano que ya el Espíritu de la persona escúchalo bien el Espíritu de la persona es gobernado por el Espíritu Santo es alimentado por el Espíritu Santo es dirigido por el Espíritu Santo es tratado por el Espíritu Santo este es mi Espíritu y este es el Espíritu Santo y Él viene y me trata me enseña me dirige me corrige me da dominio propio pero todo eso se lo da al Espíritu mío este es el Espíritu mío y este es el Espíritu Santo Él viene y le da vida a mi espíritu a su nombre a su nombre ahora si yo estoy débil si yo estoy débil mi espíritu si estoy débil espiritualmente mi espíritu está dormido se adormece muchas veces hasta se inactiva quiere decir está muerto espiritualmente está muerto entonces es allí donde el alma se levanta escúchelo bien y es allí donde la mente queda libre porque el espíritu mío domina mi mente e interfiere en mi mente ahora se lo muestro porque me está entendiendo entonces cuando mi espíritu cuando estoy fuerte fortalecido en el espíritu santo el espíritu santo está tomando todos los días mi espíritu y mi espíritu está tomando mi mente y está dirigiendo mi mente de tal forma mi amado hermano que ya no soy un hombre pasional sino un nombre racional lleno del espíritu santo dirigido por la gloria de Dios dirigido por el poder de Dios y es el espíritu el que toma mi mente a su nombre por eso es que para resolver todas estas situaciones la Biblia dice en Efesios capítulo número 4 versículo 23 vaya a la palabra en Efesios 4 23 dice y renovados renovados en el espíritu de vuestra mente a su nombre a su nombre quiero que entienda esto la mente es un espíritu no la mente no es un espíritu la mente es la mente amén la mente es la mente pero porque dice la palabra renovados en el espíritu de vuestra mente es difícil de entender para muchos es difícil de entender como así si la mente no es un espíritu y la Biblia dice renuevese en el espíritu de vuestra mente a su nombre lo que pasa es que el espíritu mío tu espíritu el espíritu de cada uno de nosotros siempre está interviniendo la mente el espíritu el espíritu el espíritu el espíritu interfiere al espíritu mío y el espíritu mío interfiere mi mente me está entendiendo el espíritu santo viene e intersecta e interfiere mi espíritu que es este y mi espíritu ahora viene y interfiere mi mente a su nombre ahora cuando mi espíritu es interferido por mi mente ya y mi espíritu perdón cuando mi espíritu interfiere mi mente pero ha sido intervenido por el espíritu santo porque estoy fortalecido en el espíritu santo es allí donde las adversidades o las inclemencias no me van a ganar no me van a derrotar no me van a derribar no me van a acabar por qué porque en ese momento cuando viene la inclemencia viene el pensamiento de derrota viene el pensamiento de muerte viene el pensamiento de desgracia pero si el espíritu mío está renovando mi mente porque estoy fortalecido en el espíritu santo entonces esos pensamientos de muerte derrota y desgracia son cambiados por los pensamientos de dios por la palabra de dios y la biblia lo dice que tenemos que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de dios entonces viene los pensamientos de dios a aflorar en mi mente el espíritu mío trae esos pensamientos porque se los está dando el espíritu santo porque tengo una fortaleza espiritual porque estoy fortalecido en el poder del espíritu santo entonces ya mi mente no le va a dar crédito a lo que el diablo me diga sino que le voy a dar crédito a lo que dios dice frente al problema frente a la enfermedad frente a la situación frente a la desgracia frente a la maldición frente a la ruina yo ya no le voy a creer al diablo le voy a creer a lo que me dice dios frente a ese problema a su nombre a su nombre escúchelo bien si estoy débil espiritualmente entonces el diablo viene y me dice te vas a morir de esa enfermedad porque Julano se murió hace tantos días y le dio lo mismo me está entendiendo o no y claro me morí así de sencillo se la creí pero si estoy fortalecido en el espíritu santo el espíritu mío viene y habla a mi mente y toma mi mente y renueva mi mente y me dice no morirás sino que vivirás para contar las obras grandes del señor alaba lo que él vive a su nombre a su nombre lo que le quiero decir es que a donde usted pierde o gana las batallas aquí pero todo es un asunto espiritual quien está controlando tu mente quien la controla claro el espíritu santo controla mi espíritu y mi espíritu controla mi mente pero para que el espíritu santo controle mi espíritu yo tengo que estar fortalecido diga conmigo fortalecido si no estamos fortalecidos estamos que débiles débiles lo contrario de fortalecido es estar que? débil y débil viene el diablo y le mete toda la carreta que quiera y toda la paja que quiera se la mete toda la viruta se la mete a usted la cabeza y usted termina creyéndole al diablo y terminó perdido ahora que es lo que pasa en últimas cuando estamos fortalecidos cuando somos fortalecidos en el poder del espíritu que somos hombres y mujeres de fe ya vivimos por la fe a su nombre a su nombre ahí es donde usted tiene que entender oye y esa mujer que le diagnosticaron esa enfermedad y mirala cantando y mirala alabando y mirala lo tranquila que está no se da cuenta que tiene la muerte en las costillas escúchelo bien y ahí se levanta y a los días dice fui donde el médico me mandó otros exámenes y estoy sana no le dio lugar no le dio lugar a su nombre no le dio lugar porque está fortalecida porque está fuerte espiritualmente a su nombre a su nombre a su nombre cuando uno le da lugar cuando uno está débil le da lugar a lo que el diablo dice y el diablo no viene a traerle sino mensajes de derrota diablo no viene sino a usted decirle lo voy a refundir en lo peor le voy a hacer esto le voy a hacer lo otro le voy a hacer aquello le voy a hacer acá allá y por acá y lo voy a quebrar en mil pedazos y usted ¡ay sí! quiebreme nada más en 999 no ya estaba llorando para ganar tiempo ya le dijo que se iba a morir ya comenzó a llorar y por qué no estoy ganando tiempo aquí ya se perdió ya se ve arruinado ya se ve en desgracia ya se ve enfermo ha llegado a bla 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 le metió una cantidad de temores aquí lo acabó ¡lo acabó! ¿por qué el Señor cree usted? ¿por qué usted cree que Dios dice tanto en la palabra no temas no te aflijas no te dejes angustiar no te dejes desesperar no estés ansioso por nada estés afanoso ¿por qué cree que Dios dice eso? escúchalo bien escúchalo bien porque Dios quiere que nosotros permanezcamos fortalecidos fortalecidos para que usted cuando venga ese momento difícil como vino a David y como vino a Eliseo usted no se desborone sino que se levante en el fuego de Dios y glorifique el nombre del Señor y así la maldición que viene la veremos cambiará en bendición total para la gloria del Señor alaba a los que él vive aleluya a su nombre mire si usted leyó detenidamente el pasaje de capítulo 30 del primer libro de Samuel versículo 6 usted encuentra allí y lee los otros versículos usted encuentra las dos mentes de David usted las encuentra la primera es cuando David se sintió débil porque dice que se fortaleció porque estaba débil que si o que no si yo me fortale yo digo oye y me fortalecía en ese momento era porque estaba que débil entonces cuando David estaba débil espiritualmente allí él le llegaron todos los pensamientos mi mujer mis hijos los llevaron los jóvenes en el botín en esta ciudad me van a matar me van a todos esos pensamientos comenzaron a llegar de a llegar de a llegarle y él tuvo que llorar hasta que quedó sin fuerzas se desmoronó pero porque se desmoronó porque le dio lugar a todos esos pensamientos él no pensó en ir a ver como nos armamos a ver como nos alcanzamos a ver que hacemos a ver no, no, no él comenzó fue a lo peor esto, esto, lo peor esto, lo peor que me ha pasado esta es la peor situación uy no, Dios mío Señor mira y me van a matar además y comenzó a llorar me llore pero dice más David llegó un momentico como que dijo oye estoy como tontándome me volví como oh y se levantó y se fortaleció en Dios y cuando se fortaleció en Dios la mente le cambió la mente le cambió Señor ¿qué haremos? ¿Señor perseguiré a esos hombres? ya cambió ya no lloró más ya no se desesperó más ya afuera amargura ya no más amargura ya no más resentimiento ya no más dolores Señor mi mente se cambió Señor los persigo ¿quiere leerlo conmigo? voy a leer dice la palabra del Señor Aleluya y dijo David versículo 7 al sacerdote Abiatar hijo de Amaled te ruego que me acerques Elefod y Abiatar le acercó Elefod a David y David consultó a Jehová diciendo ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿los podría alcanzar? mire ya le consultó a Dios pero primero se fortaleció mire que cuando antes de fortalecerse en Dios él no tuvo ni siquiera ni siquiera un pensamiento Dios mío ¿qué pasó aquí? Señor esto que fue ni siquiera lloraba y lloraba y lloraba y completamente derroído destruido pues llegó un momento cuando ya se fortaleció en Dios entonces le dijo al sacerdote pásenme de la foto y comenzó a orar a Dios se vistió de vestiduras especiales de Dios y comenzó a orar a Dios comenzó a aclamar a Dios y le clamó a Dios y le dijo Señor que ahora que tengo que hacer a su nombre o en otras palabras organizó su mente como que pum se le encajó nuevamente estaba como de chonclada oiga estaba como por allá ida se le cuadró la mente nuevamente y le dijo Señor los perseguiré y dice el versículo 8 perseguiré a esos merodeadores los podría alcanzar y le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás y cierto librarás a los cautivos cuando se fortaleció en Dios Dios le organizó la mente y le mostró lo que iba a pasar y ya los pensamientos de David él no salió a ver ay será que los voy a alcanzar será que no voy por ellos voy a alcanzarlos los voy a acabar los voy a derribar voy a recoger mi botín voy a traer a las mujeres y los niños ya listo vamos por esa ve lo que pasó ya hubo victoria en su vida pero cuál fue la diferencia allí cuál fue sólo cuando qué cuando David qué se fortaleció en Dios solamente cuando él se fortaleció en Dios mire hermano ahora bien cuando nos fortalecemos en el Señor qué es lo que pasa voy a explicárselo bien que le quede claro lo que pasa es que Dios viene fortalecido en el Señor en el Espíritu Santo viene el poder de Dios a mi vida toma mi espíritu mi espíritu toma mi mente y mi mente ahora ya es otra me está entendiendo o no me está entendiendo a su nombre a su nombre necesita usted la mente para hacer cosas claro o no necesita usted la mente para hacer cosas claro que sí la necesita la necesita y precisamente para alcanzar la bendición tengo que tener una mente ya dispuesta para las cosas de Dios pero por eso es que dice la palabra renovados en el espíritu de vuestra mente a su nombre allí es donde quiero que entienda si estoy fortalecido en el Señor entonces yo me voy a poder renovar mi mente se va a poder renovar y ahí es donde voy a ser más que vencedor a su nombre mi mente se va a poder renovar renovarse renovarse no le voy a creer al diablo no le voy a creer a esto no le voy a creer a esta enfermedad no le voy a creer a esto voy a creer a lo que Dios tiene para mí enfermedad diablo mentiroso te vas de mi vida esta enfermedad no me corresponde esta enfermedad la llevó Cristo a la cruz del Calvario esta enfermedad la llevó el Señor a la cruz y ahora se va la enfermedad esa ruina no es mía no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en el nombre de Jesús voy a prosperar y voy a prosperar en esto y voy a ser bendecido en esto porque soy un hijo de Dios Dios dijo en la palabra que les traeré medicina los curaré de abundancia de pan y de paz por eso esta maldición se fue en el nombre de Jesús quien está hablando allí un hombre débil o un hombre fortalecido nombre fortalecido y actúo en esa dirección porque estoy fortalecido entonces quiere decir que se renovó mi mente porque estoy fortalecido en el Señor a su nombre a su nombre finalmente la bendición ahora la parte final de esta enseñanza es como hago para fortalecerme en Dios esa es la parte final alguien me pregunta usted no se puede ir sin hacerse esa pregunta y sin tener la respuesta de ella bueno está muy bien ya sé que es fortalecerme en Dios ya sé cómo opera Dios en mi mente ya sé cómo opera Dios mediante mi espíritu ya todo eso lo sé lo sé lo sé tengo que estar fortalecido pero la pregunta es cómo me fortalezco en Dios yo quiero esa fortaleza a dónde se consigue eso pastor dígame dónde lo consigo pues eso lo consigue mediante tres palabras Biblia oración y ayuno a su nombre usted se fortalece en Dios si usted se mete en la palabra de Dios se mete en la palabra la palabra misma tiene un poder especial para cambiar para transformar y para que lo que usted cree que es imposible se vuelve posible con la palabra alábalo que él vive alábalo que él vive la palabra de Dios a su nombre y es lo que el diablo no quiere mire cuántos de ustedes o cuántos de ustedes no cuántas personas que son cristianas no hablemos de que están aquí hablemos que están por allá en los aires pero cuántas personas cogen un celular y para chatear con alguien y hablar y hablar y hablar y cha y whatsapp y whatsapp viene y atienden hasta tres al mismo tiempo yo no sé cómo hacen oiga están están guaseando con el uno con el dos y con el tres y con el cuatro y yo no entiendo eso yo no soy capaz y tres cuatro horas y entran al facebook y vuelven al whatsapp y entran a instagram y vuelven al whatsapp y vuelven a facebook y eso y hermano tres cuatro horas pero vaya abra la biblia y léala a los cinco minutos bostezó diez veces en cinco minutos y ya quedó dormida estoy diciendo algo raro pastor usted de dónde viene que no conoce la realidad eso no es la realidad eso es la realidad oración igual señor envía mañana quiero levantarme a orar a buscar tu presencia y al otro día qué frío tan horrible otra cobija encima y se dio dormido y hasta le cogió la tarde para todos y ayuno voy a ayunar ayunan perfecto de ocho a diez se levantan a las ocho o a las siete dicen voy a ayunar hoy y a las diez ya se le tiraron en voladora a un pan de bono se le arrodillaron con un buñuelo y se acabó el ayuno oye a qué dolor cómo se va a fortalecer una persona así para fortalecernos tenemos que entrar en la palabra tenemos que permanecer en la palabra tenemos que orar a Dios y una de las formas de orar a Dios es pedirle que nos fortalezca pedirle que nos llene a su nombre y número tres el ayuno ayunar es muy importante porque ayunar le da a usted el poder a Dios en su vida le está dando lugar a que venga el Espíritu de Dios sobre su vida una persona una persona de palabra ayuno y oración es una persona fortalecida en Dios a su nombre fortalecidísima en Dios y cuando esa persona hermano le toca enfrentar lo que enfrente va para adelante eso no tiene límite eso no conoce nada y entonces usted dice oye pero este tan raro con tantos problemas encima yo ya me hubiera muerto y tiene una fe tremenda y sale de todos y usted lo ve saliendo de todos en victoria se dice pero como hizo la fe la fe en Dios pero porque la fe porque el Espíritu le renovó su mente y porque el Espíritu le renovó su mente y ya no piensa cosas malas ni de derrota ni de desgracia sino lo de Dios ¿por qué? ¿por qué el Espíritu le renovó su mente? porque vino el Espíritu de Dios que lo fortaleció y le tomó su Espíritu y ese hombre o esa mujer están llenos de bendición llenos de bendición en el nombre de Jesús y además como está fortalecido en el Señor no se le entrega al diablo ni se le rinde a Satanás sino que esa persona es firme en sus principios firme en su recto como cristiano es íntegro a su nombre eso no anda por ahí viendo al mejor postor eso no anda por ahí viendo a él cómo arregla las cosas con el pecado y después le pide perdón a Dios no, esa persona es firme firme íntegra recta agrada a Dios a su nombre a su nombre y es prosperado y bendecido en todo